¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, desde ahorita les adelanto que la receta de ahorita no está nada fit, nada saludable, nada de nada. No está de más tener una recetita de que, ¡ay! nos vamos a contar a ver movies, digo, a la casa, pero les voy a enseñar a hacer un deep deli, nada fit, pero delicioso. O sea, van a súper mega chupar los dedos, les recomiendo que lo acompañen con más gente, no se lo vayan a comer todos ustedes, a menos que crean que eso necesiten, pero es para compartir. Acompáñenme a ver los ingredientes y espero que les guste mucho. Vamos a empezar con queso crema. También vamos a agregar este queso mozzarella que se consigue en cualquier tienda, tipo un súper o algo así, lo venden en bolsita. Esta mezcla de quesos se llama quesadilla mix, trae Monterrey Jack, asadero, como cuatro quesos diferentes, súper ricos. Mezclamos todo junto. Una vez que esté todo mezclado, agregamos frijoles, los ranch de lata negra, ahorita les dejo una foto. Elote amarillo. Parte verde de la zembolla cambray, que es esta de aquí. Junto con chile serrano. Y agregamos todas las especies que les voy a dejar aquí enlistadas. Ahora revolvemos con espátula e integramos todo súper bien. Y el toque final, el más gordito de todos, es tocino. Lo metí a hornear para que quedara súper, súper crujiente. Lo dejé enfriar y después lo corté para que me quedara así. Lo metí a hornear para que me quedara así.